hola hola bienvenidos a ciencias insights y esta vez tengo compañía estoy con mi amiga anna que también forma parte del equipo de life ispanish que hace los cursos de inmersión con nosotros correcto mi marido gordon también también parte del equipo de life ispanish y hoy vamos a hablar de las ventajas que tenemos sobre los nativos cuando aprendemos un segundo idioma bueno entonces hoy vamos a hablar de esas ventajas que tenemos cuando aprendemos un idioma y podemos ver los errores que cometen los nativos pero que nosotros no cometemos porque hemos aprendido la gramática mejor bueno no mejor sino más más concienzudamente a lo mejor no si no tenemos los vicios que tiene un nativo claro es interesante también reseñar porque pienso ahora mismo en un estudiante en particular que yo tengo que él vive en un pueblecito de valencia y el pobre muchas veces me pregunta cosas porque habla con gente y no no puede entender lo que le dicen o me pregunta esto está bien dicho así no claro que la respuesta suele ser no pero es que también los españoles hablan mal es que todos hablamos mal en nuestro idioma nadie habla perfectamente con su propio idioma cometemos errores yo por ejemplo soy leísta y yo vale es muy típico en españa ser leísta sobre todo en el centro de españa entonces nadie puede decir yo hablo mi idioma perfectamente sin cometer errores no se puede pero hay errores típicos que cometemos los españoles y también los hispanoamericanos vale también hay hay errores típicos que cometen los británicos los de habla inglesa vale por ejemplo gordon que errores son los errores típicos que cometen los agloparlantes pienso primero en en la palabra y de y del sí claro y el que y tenemos de y de y no 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 sí sí antes y tres días claro no pero la diferencia entre su coche de acá de cada vez o rubé odiós claro que lío tenemos o también hay mucha confusión con yo con apóstoles apóstrofo o yo. Entonces, por ejemplo, esos errores no los solemos cometer los que aprendemos inglés porque entendemos la diferencia. Entonces no tenemos ese vicio que tiene, por ejemplo, en este caso, un inglés. Pero, ¿qué errores cometemos los españoles? Ana, danos un ejemplo. Sí, pues mira, hay un error muy habitual que es, cuando vosotros estáis estudiando y hemos estudiado el imperativo, el imperativo con vosotros termina con D. Eso es. Venid. Venid. Corred. Corred. Hablad. Eso es. Exactamente. Sin embargo, es muy frecuente escuchar a un español decir, correr, venir. Con R, ¿no? Con R, terminado en R. Es decir, están utilizando en realidad. El infinitivo con valor de imperativo. Eso es. Eso es incorrecto. Sobre todo con ir. En vez de id, es ir. Ir a... Iros. Claro. Cuando quieren decir idos. No, sería ios. Ios. Eso, perdón. Porque ahí se quita la D y es reflexivo. En ese caso, como es reflexivo, pero nadie dice idos o ios. Ios. Nadie dice ios. No. Decimos ios. Suena mal. De hecho, decir ios suena como... Sí. Es como hablar francés casi no de... Oh. Sí, sí, sí. Otro idioma. Pero, claro, es incorrecto. Otro error muy común es que un, por lo menos un español medio, dice habían... Cuando significa el verbo haber de hay, de there is, en español no hay plural. Hay un coche, hay dos coches. Pero cuando estamos en el pasado, por alguna razón, en vez de decir había un coche, había dos coches, es muy común oír habían dos coches, que es totalmente incorrecto. Es había dos coches. Sí. También he oído un poco de lío con el verbo deber. Sí, sí. ¿Vale? Deber y deber de. Y porque tenemos deber, must, must, deber de, must be, como una suposición, ¿no? Suposición. Eso es. Pero oigo una mezcla de debería con de. Y la gente decir, pues debería de haberlo hecho, ¿no? Claro. En vez de debería haberlo hecho. Claro. Hay un poco de confusión con deber de, deber, debería, debería de. Ahí también hay un poco de confusión. Ana, ¿te acuerdas de alguno más? Porque yo tengo, yo me acuerdo de más. Pues a la cuenta de alguno más. Por ejemplo, otro súper común, el pretérito, ¿vale? La persona tú, en pretérito. Normalmente para la persona tú ponemos una S, tú hablas, tú comes, pero en pretérito no hay S. No. Tú comiste, tú hablaste. Claro, muchas personas todavía añaden la S. Es verdad. Y se oye, tú comistes, tú hablastes, tú fuistes. Tú fuistes. Muy común también. Sí. Que las personas añadan la S de manera natural porque es la letra de tú, ¿no? Claro, claro. También he oído el verbo andar, que es súper irregular y debería ser anduve por la calle. He oído andé por la calle. Andé, sí. Es verdad. Es correcto. Otro error muy frecuente es confundir dos verbos que son completamente diferentes. El verbo echar y el verbo hacer. Cuando decimos, por ejemplo, he hecho. He hecho este papel a la papelera, ¿no? Y he hecho, con H, he hecho un resumen del libro. Claro. Pues en español confunden mucho y no saben muy bien cuando, algunas veces no saben cuándo poner la H, cuándo no ponerla. Claro, porque como suena igual, las palabras homófonas que suenan igual y la H es muda, pues puede confundir. Sí. Es verdad. También en mensajes, porque ya yo veo muchos mensajes en el grupo de la urba y eso. Y eso de has comido, que debería llevar la H. Sí, claro. Y... La preposición con el verbo auxiliar haber, ¿no? Sí, y también vaya, que lleva Y y muchas veces doble L, veo. Claro, porque tenemos vaya de... vaya del verbo ir, por ejemplo, en subjetivo, vaya, ¿no? Tenemos vaya, que es un fence. Sí. Y tenemos vaya, que es como una fruta, ¿no? También. Pero eso es con B. Claro, y cada una... Suena igual, son palabras que suenan igual para nosotros. Vaya, vaya, vaya. Y tenemos que ver, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Aquí no hay playa. Y como suenan igual, pues nos hacemos un lío si va con V, con Y, con Y, y hay una mezcla total. Otro error muy común es, por ejemplo, con el verbo caer. Cuando decimos se cayó, ¿qué quiere decir? To shut up or to fall? To fall down, claro. Bueno, pues aquí está el tema. Por supuesto, esto nos lo va a dar el contexto. Cuando estamos escuchando, no vamos a ver si hay una Y escrita en el aire, o una doble L escrita en el aire. Claro. Por supuesto, esto la diferencia nos la va a dar el contexto. Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Estábamos hablando y Gordon se cayó. Claro. Pero en un texto sí que sabríamos la diferencia. Porque se cayó con Y sería de caerse y se cayó con dos L sería de callarse. Pero comparten el mismo sonido en el pretérito. Claro. Entonces, las palabras homófonas es un tema para nosotros difícil, ¿verdad? Y en español sí hay problemas, pero también en inglés, como decía Cintia. Cintia vino a Inglaterra a enseñarme el inglés. Bien, ¿vale? Porque siendo del noreste de Inglaterra, yo tenía unos problemas con mi inglés. Por ejemplo, yo decía... I should have done it. I should have done it. ¿Sí? O should have did it. También escuché. A ver, a ver, a ver. No, no, no te pases. I should have went. Lo he escuchado mil veces. Iba a decir con should have, yo decía should have y escribía should have porque es lo que se oye. Sí, claro. Y también los participios en Newcastle, South Seals, fatal. Fatal. Should have went. Should have did it. Should have... Sí, es verdad. Uf. Y el último error. Hay más, ¿eh? Hay más. Esto podría ser otro capítulo de... Pero el último que voy a mencionar hoy es uno muy común, que yo también cometo este error, la verdad. Y es el de decir delante mío, o delante mía, en vez de delante de mí. ¿Sí? O detrás mío. Detrás mío, o detrás mía, hay, en vez de detrás de mí. ¿Tú cometes ese error, Ana? Yo creo que no. ¿No? Yo sí. Cada uno cometemos unos errores diferentes, ¿no? Ese sí, por ejemplo, ese sí yo digo delante mío. Yo siempre digo delante de mío, detrás de mí. Sí, a ver, yo uso los dos, pero muchas veces, a lo mejor, rápidamente digo, pues delante mío, hay... Ah, sí. Claro, cuando no piensas, que es incorrecto, o leísmo también. Yo cuando no pienso, uso leísmo. Y yo. A ver, el leísmo es una cosa muy, muy habitual en toda la zona central de la península. Sí. ¿No? Entonces, somos leístas. Sí. No deberíamos serlo, y como profesores procuramos, hacemos todo lo posible por no serlo, pero de vez en cuando, por lo menos a mí, se me escapa algún leí. Pero somos débiles. Sí. Pero, por ejemplo... Y los libros, muchos libros son leístas. Libros como este. Sí, hay muchos autores leístas. Es un libro leísta, ¿verdad? Sí, sí. Hay, de hecho, ahora muchos libros que leo, incluso traducciones, hay mucho leísmo ahora. O sea, que está muy aceptado en España el leísmo como lo natural. De hecho, no ser leísta sonaría en situaciones como... Porque a veces es confuso, ¿verdad? Sí. Cuando dices, lo vi. Como, I saw it, o I saw him. A mí me llamaba mucho la atención hace unos años que yo iba a veranear a Galicia, y en Galicia utilizaban lo cuando yo utilizaría le. Y entonces eso para mí era como un shock, ¿no? Y luego, pensándolo, digo, no, no, es que ellos hablan correctamente y la que no hablaba correctamente era yo, ¿no? Claro. Pero llega un momento que es tan natural, porque prácticamente todo el mundo es leísta, aquí, en esta zona, que decirlo suena como lo extraño, ¿no? Aunque es gramaticalmente incorrecto, creo que la RAE lo ha aceptado, el leísmo. Porque, por uso... A ver, claro, también hay que tener en cuenta de que hace bastante tiempo, antes de que se hiciera la distinción entre objeto directo y objeto indirecto, ¿no? Se utilizaba leí y les para los masculinos. Después, o sea, se hacía... Se utilizaban los pronombres en función del género. Ahora se utilizan en función de la función que ejercen dentro de una frase, de una oración. Entonces, yo creo que muchas personas... El leísmo viene precisamente de aquella época en la que se consideraba que lee y les... Era para masculino. Era para masculino. Masculino a una persona. Que es la norma, ¿no? Es que es la norma del leísmo. Y también del leísmo tenemos el laísmo. Que también no es tan frecuente, pero es muy frecuente. El leísmo es mucho más frecuente que el laísmo, pero también hay bastante laísmo en... Sobre todo... La dije, la dije... La dije... La dije... Exactamente. Sí, la dije... Estaba pensando exactamente lo mismo. Sí, sí. La dije, muy común. Que para mí son cosas que ayudan a la comunicación. O sea, no es algo... No es un error que digas... Un error per se. Para mí es un... Sí, añade. Añade información, ¿no? La dije. Aunque es incorrecto, ya sabes que te refieres a una mujer. Exactamente. Aunque es incorrecto, no entiendo. Pero son... Son errores que ayudan. Pero es... Sí. Sí, a la comunicación. Es exactamente prohibido, ¿no? Pero es incorrecto. No pongáis en un examen la dije porque sería incorrecto. Yo os lo doy como incorrecto aunque luego lo diga. Suspenso. Bueno, entonces. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Nada. Por contribuir hoy en este vídeo de Cine's Insights. Y nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Sobre los nativos cuando aprendemos un segundo idioma. Pues hablamos de todo. Es que yo no digo nada. Yo paro. Ah, vale. Y es una pausa. Y ya empiezo. Entonces corta eso. Sí. Vale. Ahora Ana se ríe. Esperamos un poco. Ja, ja, ja.